El día de hoy hemos llegado hasta el puente sobre el río Ariporo a revisar los trabajos que se adelantan por parte del Ejército Nacional, envías, ingenieros del Ejército Nacional en la construcción del puente militar. Se ven los avances, se ven las intervenciones en la parte baja también del puente. Hoy el director de gestión del riesgo, Arvey Méndez, una comisión de gestión del riesgo enviada por el gobernador Salomón Sanabria hacia este punto, están evaluando las intervenciones que se realizan en torno al cumplimiento del plan de acción específico de la calamidad pública. La construcción del puente militar, intervenciones en la parte baja del puente, el paso del buggy y continúa esta comisión a la revisión de la ruta alterna por la vía El Integrero, Barro Negro, Teislandia, donde la gobernación de Casanare también ha estado prestando el apoyo en el mantenimiento de esta vía. De igual forma, desde el primer día de la emergencia, recordemos que la gobernación de Casanare no fue ajena a esta situación, apoyando a Limbías en la intervención, también con maquinaria en este sector, donde se ha venido avanzando en la atención de esta emergencia. La noticia hoy positiva es que ya se ven avances en el puente militar, podemos contarles que hay un avance de unos 15, 20 metros de la instalación de este puente. Es lo que le estamos registrando el día de hoy en esta comisión de observación, de seguimiento, que adelanta el director departamental de gestión del riesgo, Arbey Méndez, por delegación del gobernador, revisando que se cumpla el plan de acción específico de la calamidad pública que se tuvo que declarar por el departamento de Casanare para darle las herramientas a Limbías y a las entidades competentes en la atención a esta emergencia.